Los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los átrios de Jehová. Entonces, dice que él también restableció el servicio y aquí se nos pide que demos algún testimonio sobre algún líder religioso que impactó nuestras vidas y que comentemos el por qué nos impactó. Bueno, yo no sé si usted, pastora, tenga algún comentario sobre esto, algún líder religioso, porque yo creo que en mi vida han impactado muchos líderes religiosos y unos tanto como para bien y otros como para, no, también. Yo siempre cuento esto, que hace días me toqué a una persona que también es cristiano y me dijo algo que eso me pasó a mí, yo lo he contado a mis amistades cristianas, que yo no puedo entender como una persona que es cristiano y te dice, pasa al frente para que oremos por ti y cuando pasas, a mí me pasó que yo, cuando yo paso al frente a lo que dicen en el altar, yo pedí oración por mí y él me dijo, eres salvo, yo claramente no entendía a lo mejor eso y cuando yo dije, no sé, me dijo, ok, no puedo orar por ti, que venga otro y ore por él, a ver, ven fulano y ora por él. Entonces, hoy yo lo comprendo, hoy yo lo entiendo y digo, para mí eso estuvo mal, para mí eso estuvo mal, porque si ahorita viene una persona y me dice a mí, hermano, ore por mí, yo lo diría con gusto. Entonces, ¿por qué? Porque para eso estamos, para orar por los demás. En cambio, eso, como les digo yo, a mí me impactó, a lo mejor no para tanto bien, pero creo que hoy lo comprendo. Ya lo entendí y voy entendiendo más cosas y ya como han sido, a lo mejor no tan positivas, ha habido cosas muy, muy positivas que me han ayudado mucho. A lo mejor ya lo he platicado antes, pero mis hermanos en Arcola, los hermanos Juan Treviño y el hermano Juan Vázquez me han ayudado bastante. Son personas que me han dejado mucho, mucho, muchas cosas positivas, me han enseñado mucho y para mí ellos son mis líderes religiosos que yo he tenido allá en el pueblo, que me han dejado cosas buenas y demás. Aquí puedo decir el pastor Cameron, mi pastora, personas que me han dado cosas positivas, el hermano Raúl, que siempre me anima a seguir. Y pues yo estoy agradecido con todos ellos. Gloria. No sé si usted tenga algo, hermana. Yo solo puedo decir que mi pastor de muchos, muchos años, desde que me casé con Raúl y vinimos a Illinois, el pastor J. Shaw, de nuestra iglesia en inglés, él verdaderamente un corazón grande, el pastor, él me dio mi primera clase de discipulado que cambió mi vida. Me transformó grandemente y gracias a esa clase de discipulado es que yo también recibí el llamado para ser ministro y hoy ya son, este es mi tercer año ya de ser pastora. Amén, amén. Gloria a Dios. Son personas que, claro, predican, pero su ejemplo, esa vida de consagración, de entrega, de servicio, todo lo que aquí dice del rey Ezequías, yo verdaderamente lo vi en mi pastor J. Shaw. Amén, amén, amén. Este, y, este, aquí dice que para Ezequías fue muy importante devolver la estabilidad religiosa a todo el pueblo. Para ello, dice el primer paso fue que cada persona restableciera su comunión con Dios, su sometimiento a Dios y su humillación ante él. Entonces, este, eso fue uno de los llamados del rey, que todo el mundo restableciera su comunión con Dios. Y yo creo que para, para, este, siempre estar en plena comunión con Dios debemos de renovar día tras día nuestra devoción a los mandamientos, a los preceptos, a todo lo que Dios nos ordena en su palabra y evitar todo lo malo, evitar todas las cosas malas que nos, que nos desvíen del camino. Este, este, batallar siempre vamos a batallar porque yo le digo a un primo, le estuve platicando, le digo yo, le digo mira, este, el ser cristiano no significa que se te va a arreglar la vida. No, 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 eso no significa ser cristiano, este, el cristiano también pasa por situaciones, este, malas, este, como les digo no, no, tampoco no creas que, que cuando aceptas a Cristo ya simple y sencillamente, ah, ya no voy a pecar, no, este, hay que batallarle todos los días, hay que, este, siempre tener en mente que, que somos humanos, que somos débiles y que podemos caer. Entonces, como te digo, como les digo, como les digo, hay que renovarnos día con día, este, tener siempre en mente lo que Dios nos pide, este, y, 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 pues, dejar todas esas influencias malas. Otra cosa que yo le digo, él no es cristiano, él va a la católica y le digo, mira, este, yo no estoy tratando de convencerte que te hagas cristiano, sino que en realidad tengas comunión con Cristo. Este, que, que dicen que, que el cristianismo es una religión y no, no es cierto, el cristianismo ya lo hemos dicho, es relación con Cristo. Entonces, este, no, no, yo no les, yo no le, le, le digo las cosas, este, tratando de convencerlo que a fuerza se haga cristiano, sino que vea lo que hemos dicho, si, si tú vas a una iglesia, pero en la doctrina hay algo que te está, que no está correcto ante Dios, eso lo debes desechar. Entonces, por eso siempre se dice que, que, bueno, yo lo tengo en mente porque el hermano Raúl me acuerdo que un día me dio, el esposo de la pastora, un día me dio un papel y me dijo, mira, esto no, esto es esencial para cuando vayas a leer la palabra. Y, 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 y son, y lo leí y es cierto, o sea, tú debes de pedirle a Dios que te ayude a, a, a discernir cuáles son las, cuáles son las cosas que tú, a las que tú debes de poner mucha atención para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Que te dé esa sabiduría de, de, de poder discernir entre lo malo y lo bueno. Saber qué es lo que en la doctrina de mi iglesia o, 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 o alguna cosa que yo escuche en una prédica sea algo positivo y igual no. Y yo creo que hoy para nosotros también es importante renovarnos día con día, este, restablecernos cada día con Dios. Este, porque los meses se repiten cada año, las estaciones, este, la primavera, el otoño, el invierno se repiten cada año, este, los, los días cada semana, cada, cada semana tenemos un lunes, un martes, así nosotros debemos de, de, de tener esa, esa repetición constante día con día de, 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 de tener presente los mandamientos de Dios, lo que se nos pide. Dice que luego el, este rey animó tanto al pueblo como a sus sacerdotes a que tomaran acción en contra de la idolatría, este, que todas esas cosas se, pues, se echaran a la basura, que se, que se derrumbaran y se quemaran. Entonces, como ya lo dijimos, debemos de deshacernos de cualquier, ah, perdón, sí, sí. No, termine su punto. Este, como ya lo repetimos, como ya lo dijimos anteriormente, este, debemos de, de deshacernos de cualquier cosa que nos, no sé, este, no bloquee, que esté claramente en ofensa para Dios, ya sea en la doctrina, en la adoración, en la manera de vivir, todas esas cosas. Y, ah, 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 sí, pasa. Malo está en adorarlas. Pero, el hecho de que hacen imágenes no quiere decir que, eh, van a ver gentes que no lo adoren. Desafortunadamente, hay personas que se inclinan ante esas imágenes y la Biblia dice claramente no debemos de inclinarnos ni adorarles y cuando dicen venerarles, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y todo eso de inclinarse ante imágenes, de tener sus imágenes en la casa, fuera de la casa, eso es lo que mueve la ira de Dios porque eso se llama adulterio. Solo debemos de amar a Dios y cuando estamos hablando de imágenes o de santos o de ángeles, eso es cometer un adulterio que enoja a Dios. A cualquier hombre que, que, que está casado, que otro, otro hombre venga y la besa a su esposa o la toque a su esposa, ¿cómo no se va a enojar ese hombre? Exactamente. Y Dios quiere, es, es Dios celoso de los que lo ama, o de los que él ama, perdón. Entonces, este pasaje de la Biblia, toda esta historia de Ezequías que cubre desde el veinti, capítulo veintinueve de segunda crónica hasta el treinta y uno, es una clara demostración de que no debemos de tener imágenes porque eso atrae la ira de Dios. Hay que, hay que destruirlas, hay que deshacerse de todo ello, nadie, absolutamente nadie en este planeta entero, tiene ninguna excusa aceptable ante Dios para tener ningún tipo, ni de imagen, ni de ídolo. Así es, amén. Fíjense que, este, y si, este, es, de lo que usted estaba comentando, y ya lo hemos dicho, Dios es celoso, y yo el otro día estaba pensando en ese punto que usted dijo, este, si Dios es celoso, este, por eso mismo uno, yo me puse a pensar, dije, este, claramente está escrito, o sea, no te puedes hacer ni imágenes, ni semejanzas, ni nada, porque Dios es Dios es celoso, imagínate, yo me puse a pensar en eso, dije, yo me imagino que una persona que está casada, y si otra persona llega y ni se agarra a su, a su pareja, pues no le va a gustar, ¿verdad? Claro. Este, este, si uno quiere, si uno quiere que, que realmente tener la bendición de Dios, de estar uno a, a puro para Dios, de ser, este, estar, estar en, en sus caminos. Entonces, y hay algo que ahí claramente lo dice, que Dios no acepta ni bendice a una persona que espiritualmente está impura. Correcto. Y yo creo que, este, hoy en día, no muchos, no muchas personas quieren dejar eso, este, yo hice un comentario así como en tres semanas con el hermano Raúl, de que estaba viendo, estaba viendo a un, a una, a una persona, a un artista, que dijo que, que él era creyente, pero, dijo, no, yo creo mucho en Dios, y luego le preguntaron, y ya te casaste, no, 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 no creo en un matrimonio. Entonces, ¿cómo vas a creer en Dios si no crees en, en, en cosas que Dios te manda? En verdad. Y es algo, es algo que se cuatrapea ahí, él mismo. Pero bueno, yo creo que se nos está alargando un poquito a lo mejor la, la, la lección, pero, este, como ya vimos, Ezequiel llamó a que se restableciera la comunión, luego a que se tumbaran todas esas clases de, 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 de imágenes, de todos los altares, y dice que para una vida de victoria espiritual, el rey creyó muy importante que cada hijo de Dios se ocupara en dos áreas muy importantes, su relación con Dios y el servicio. Dice que posteriormente Ezequiel se organizó a los sacerdotes, levitas, para que todos hicieran, este, su trabajo de acuerdo al llamado de Dios. Y, 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 y yo creo que hoy a nosotros también se nos llama a que cada uno, conforme al llamado, hagamos nuestro trabajo en la iglesia y, 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 pues, como lo he dicho siempre, este, no importa que tú solamente ayudes con la limpieza o, o en cualquier cosa, ¿verdad?, que, que sea, que sea, este, bueno para la iglesia. O sea, Dios tiene para todos un propósito, este, yo nunca pensé a lo mejor estar aquí enseñando y se me, se me abrieron la oportunidad y, pues, aquí estoy. Entonces, yo tengo que servir conforme a Dios me va llamando y así tenemos que ser todos. Este, el, el último punto de aquí nos dice que Dios respaldó la obra y que no hay mejor resultado para comprobar, este, que, que todo está dentro de la voluntad de Dios. Este, este, podemos hacer cuanto queramos, este, pero debemos de, de ver si, si eso está dentro de la voluntad de Dios. O tenemos que hacer un, un análisis de que si en realidad lo que nosotros estamos haciendo es, es para, para Dios o no. No, porque Dios respalda lo bueno, lo bueno que hacemos para él en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia. Este, todo, dice que aquí que el, el rey Ezequías, cada paso, cada principio, cada decisión, fueron respaldadas por el Señor, porque salió del mismo corazón de Dios. Entonces, dice que cuán grande y maravilloso es ver cómo Dios premió la obediencia de Ezequías. Y yo creo que hoy en día todo el mundo quiere ser premiado y quiere ser bendecido por Dios, pero para eso tenemos que tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus mandamientos. Y, 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 y como ya lo he dicho, este, siempre hacer un análisis, este, si en realidad lo que estamos haciendo es para Dios o es para, para nosotros mismos. Y si es para nosotros mismos, pues sabemos que no es, no es nada bueno. Bueno, dice, ya les voy a, a dar un poquito ya, como quien dice la conclusión, dice que en todo Ezequías, que en todo lo que Ezequías fomentó en su vida personal y en la vida de los demás era firme y el único objetivo era, era someterse a la instrucción de Dios, así fue prosperado en consecuencia, porque si ustedes leen este, esta, estos, estos capítulos que tenemos como el estudio, ustedes pueden ver que realmente Ezequías fue respaldado por Dios y, y como conclusión, dice que era necesario que realmente, es necesario que realmente vivamos en la obra y poder de Jesucristo con todo nuestro corazón para que todo esto sea posible. Debemos tener presente que, que hay, que todo esto solo es posible con, con la guía del Espíritu Santo, entregándonos al Espíritu Santo, este, teniendo una vida cristiana, este, fuera de, de, una vida cristiana fuera de ese poder, es agobiante y muchas veces triste y es verdad, cuando tú no te, te dejas guiar por Dios, este, muchas veces estás prácticamente siempre agobiado, con tristeza, ¿por qué? Porque no tienes al lado de la vida y, y hay que someternos a Dios, este, meternos a, a la gracia de, 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 de su obra y del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podemos vivir una vida de santidad y victoria? Yo para finalizar, tenía, les dije dos versículos, que son conocidos por todos nosotros en, en el Nuevo Testamento y el primero es segunda de Corintios 5, 17 y dice que de modo, si, de modo, de modo que si alguna, está en Cristo, nueva criatura es, y aquí las, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y cuando habla de nuevo, habla de que cuando un cristiano se, es renovado y cambiado de todo mal para bien y la otra es Romanos 12, 2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, así que la renovación debe ser cualitativa, una renovación, este, que hace que una persona sea diferente de como lo era en el pasado. Esta fue mi lección, espero que les haya gustado y que se hayan sido bendecidos, más que todo, que hayan salido bendecidos y hayamos aprendido algo. Dios los bendiga.